¡Uuuuuaaaay muaaay muaaay! ¡Buenos días mundo! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy chicos? ¿Porque estoy en medio de un bosque de... de Minecraft? Esto no es mi ciudad, este no es mi... Un momento... ¿Qué? Mirad, mirad aquí abajo Tengo solo... ¡Tengo solo un hueco en el inventario! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! Chicos, me parecía que quiero un punto totalmente aleatorio de Minecraft Y se lo tengo un hueco en el inventario ¿Cómo voy a jugar a Minecraft con solo un hueco en el inventario? No entiendo nada, pero bueno ¡Hasta que nada chicos y chicas! ¡Todo el mundo te quiere comentar el botón de like! ¡Ahora mismo ha querido suscribirte al canal para no tener un minuto en comentar la palabra en el inventario! ¡Abaja en los comentarios chicos! ¡Reto los de like! ¡Bieeeeen! Eh, vale chicos, a ver... No sé por qué estoy aquí suelto en medio de un puto totalmente aleatorio de Minecraft, ¿vale? El cual totalmente desconozco No tengo nada en el inventario, no tengo experiencia como si hubiera empezado Minecraft de cero Y solo tengo un hueco en el inventario Bueno, vamos a ver si eso es verdad o si a lo mejor es un bug visual, ¿vale? Vamos a romper por ejemplo aquí este bloque de madera, ¿vale? Este otro bloque de madera, ¿vale? Ok, ¿vale? Y voy a pillar por ejemplo... A ver, dame algo por aquí que sea diferente ¡Esto! ¡No! ¡No puedo chicos! ¡No puedo! ¡No puedo! O sea... ¡No puedo pillar más de un ítem! ¡Si tiro esto! ¡Si puedo pillar la...! ¡Uy Dios! ¡No, no! ¡No! ¡Pasarse Minecraft jugando así es totalmente imposible! O sea, si es que no... ¿Qué? ¿Qué le ha pasado al inventario? Chicos, creo que... ¡Mi Minecraft se ha vuelto loco! ¡Sólo puedo tener un hueco! El inventario se ve así de raro, espérate ¿Y cómo transformo yo? Es por aquí, ¿no? Aquí, aquí, vale, vale, vale Aquí está el crafting Pero... A ver, con cuidado porque no puedo... Claro, es que no puedo pillarlo... A ver, un momento... Eh... Ahí... Vale, claro, es que no puedo tirar troncos y madera a la vez Entonces, a ver... Debería de pillar esto por aquí Hacerme una mesa de crafteo ¿Vale? Es que no puedo... Tengo que tirarla ahí para afuera Y esto también tengo que tirarlo Porque no puedo almacenar el inventario Vale, esto fuera... Ponemos por aquí una mesa de crafteo Y ahora sí que... ¡Mira, mira! Es que no me deja... Tengo como... El Minecraft glitcheado Tengo como un bug, chicos Solo puedo... Espérate... Y como crafteo, por ejemplo... Si hago palos... Claro, la madera la tengo que tirar para afuera Vale, 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 vale A ver, chicos Esto es un poco raro, ¿vale? Voy a intentar pasarme Minecraft Pero... Eh... Bueno, pasarme Minecraft Es que va a ser imposible Jugar a Minecraft Teniendo solo un hueco en el inventario Es totalmente imposible, eh A ver... Eh... Vale Tengo aquí uno... Uno de estos Lo quito Perfecto Y ahora de aquí saco madera Vale Y ahora La idea para poder craftear es la siguiente Atención, eh Vale, tengo que pillar esto aquí Y cuando haga esto Ah, no Es que no voy a poder Haga esto Vale Tirar esto Y así hacerme un pico Claro, porque solo puedo tener Un hueco en el inventario Vale, bien Perfecto Ahora con el pico Puedo ir a por piedra Pero claro, la piedra No la puedo pillar Porque... Tengo el pico en la mano Chicos, esto es muy difícil, de verdad Es que me está flotando la cabeza ahora mismo Pero claro Aquí he dejado la mesa de crafteo Pero no puedo pillarla Porque... Eh... Si llevo la mesa de crafteo No llevo el... Esto es imposible, eh O sea, jugar a Minecraft así Es totalmente imposible Chicos Yo no sé si vosotros Eres capaces De pasaros el Minecraft Porque tendrías que hacerlo todo Como mucho más lento O sea, imagínate Ir a matar al dragón Con solo un hueco en el inventario Es que solo podrías llevar O el arco O la espada Porque claro, no podrías llevar dos cosas Y es que si llevas el arco No puedes usar el arco Porque no tienes hueco para flecha Esto sería totalmente imposible Decidme en los comentarios Si creéis que sería posible Pasarse Minecraft con solo un hueco en el inventario Porque ya veis que es que El único hueco es este de aquí Que encima tengo... Todo mi inventario está como bugueado, ¿sabes? Y... Y la barra de abajo Es que no hay... No hay más hueco, ¿veis? O sea, aquí ahora mismo Lo estoy dando aquí a la rueda del ratón Y no puedo... No puedo cambiar de ítem Porque no... No me deja Vale, a ver, aquí he pillado piedra Vale, bien Entonces... Claro, ahora la estrategia sería Para poder hacerme un pico de piedra Tengo que volver a empezar desde el principio Básicamente A lo mejor... Mira, ya se me ocurrió... Tengo una estrategia, chicos Mira La estrategia que consistiría es lo siguiente Quito madera con el puño, ¿no? Y con la madera que pillé Me hago un cofre Y el cofre sí podré utilizarlo Para ir almacenando cosas Digamos que el cofre Sería como mi inventario Pero sin estar encima mío Sin nada O sea, tendría que dejar como mi inventario En un lugar, ¿sabes? Yo creo que alguno me ha entendido De lo que me he estado refiriendo Vale, esto lo tenemos que quitar Aquí pillamos todo esto Hacemos aquí la mesa de crafteo Vale, y ahora aquí Con la mesa de crafteo Hacemos dos cofres Uno por aquí Y otro por aquí Vale, bien, perfecto Dos cofres Vale, hacemos el cofre por aquí ¿Ves? Y ahora aquí sí que puedo guardar todas las cosas No, esto la verdad es que no me interesa Y esto tampoco Fuera Vale, he escuchado un zombie por ahí Vale, ahora que tenemos cuatro y un pico Podemos pillar estos cuatro Hacer palos Vale, vamos a hacer palos aquí dobles Perfecto Los guardamos por aquí Y ahora puedo hacerme Espérate, la piedra, la piedra, la piedra Que despawnea Vale, por aquí tenemos piedra Muy bien Guardamos la piedra aquí en el cofre Y ahora lo siguiente sería Pillar un poco más de madera Para poder hacernos dos herramientas de piedra Por ejemplo Eh... El hacha Sí, para pillar más madera Y el pico Y bueno, y una espada también nos haría falta Así que venga Vamos a pillar aquí toda esta madera Eh... Yo creo que va a ser complicado sobrevivir Sobre todo de noche Con un ítem solo Porque cuando me dé hambre No podré comer O sea, tendré que ir a por donde tenga yo la comida Ese... Esto va a ser un poco raro la verdad Vale, esto por aquí Perfecto, dejamos esto Y ahora Eh... What? Lol ¿Qué? ¿Habéis visto eso? Vale, eh... Sería... La estrategia es tirar el palo ahí en el suelo Pillar la piedra Y ahora poner la piedra aquí Ahí está, cuidado No quiero hacer slap Y ahora... Madre mía En serio, chicos Esto es muy difícil, eh Aquí poner el palo Y ahora aquí poner esto Madre mía Mira, para craftear dos herramientas Te vengas ahí cinco minutos, eh... Vale, ahora sí tenemos pico y hacha Vale, con el hacha Ahora sí podemos talar árboles mucho más rápido Y eso va a estar bien Porque podremos pillar Pues bueno, ahorrarnos tiempo básicamente Pero claro, es que de qué sirve ahorrarnos tiempo Si luego para craftear tardamos un montón Porque o me llevo la madera o me llevo el hacha Jeje... Las dos cosas a la vez no Vale, esto por aquí, esto por aquí Pillamos el hacha Ahí está Y ahora guardamos el hacha Y quiero pillar el pico para picar piedra y hacerme una espada Y estoy totalmente seguro de que por aquí cerca hay una cueva Porque yo escuché antes un zombi Entonces vamos a ver si encontramos por aquí algo Y nos enfrentamos a un zombi O probamos suerte básicamente Vale, yo creo que con esta piedra la tenemos Voy a hacerme la espada Y lo único que claro, voy a tener que hacerme la espada Y dejarla ahí guardada durante cierto tiempo Vale, esto iría aquí y esto aquí Madre mía, de verdad Hombre, yo creo que me podría acostumbrar Lo único es que tarda muchísimo Aunque ya os digo Ahora pensándolo bien, vale Digamos que tener un hueco en el inventario, vale Sería realista Oye, molaría Ahora yo pensando Molaría tener un mod Imaginaros chicos Un mod de Minecraft, vale El cual tiene solo un hueco en el inventario Porque realmente solo tienes una mano, ¿no? O a lo mejor Eh, chicos Acabo de darle a lo de cambiar el objeto de mano, ¿vale? A la F Que es donde pones el pico en la mano izquierda Y acaba de desaparecer Literal, no está en ningún lado ¡Me ha desaparecido el pico! Estoy flipando O sea, me acaba de desaparecer Bueno, no lo intentéis, vale Si os pasa eso No lo intentéis que perdáis el objeto O sea, solo podemos usar un objeto Con lo cual eso realmente es realista Molaría que se pudiera hacer Es que en el Minecraft Tuviera solo un objeto en la mano Y los demás pues los pudieran O sea, para habilitar el inventario Tuvieras que hacerte una mochila No, es que en verdad eso sería más realista ¿No creéis chicos? Oye, estaría muy chulo la verdad Vale, se está haciendo de noche Y yo tengo un poco de hambre Así que creo que lo que vamos a hacer es Aquí, matar a este cerdito Me voy a comer un poco de carne ¿Vale? Y vamos a prepararnos para la noche Porque lo veo un poco complicado, la verdad Vale, por aquí Carne cruda, obviamente Vale, por aquí hay más cerditos Pero yo tengo miedo Porque se va a hacer de noche Y obviamente no tengo nada Tengo todas las cosas ahí En un cofre que hemos hecho Que es como mi inventario sin estar conmigo O sea, un inventario externo Por así decirlo Y ahora se va a hacer de noche Porque ya el sol está cayendo Y yo creo que en apenas Un minuto y medio Dos minutos Ya va a anochecer Con lo cual, vamos muy mal Porque obviamente solo tengo una espada Y no sé si conseguiremos sobrevivir A la noche en Minecraft Me gustaría intentar encontrar una cueva Aquí, espérate un momento Creo que allá había una cueva Pero claro El problema es el siguiente ¿Vale? Hemos encontrado una cueva Ok, pero ¿Cómo voy a mover ahora Todas estas cosas hasta allá? Tendrían que ir cada vez moviendo un objeto Es que no sale nada rentable Buah, mira encima que hay hierro Vale, aquí de todo Hay un creeper chicos Hay un creeper aquí Con cuidado Con cuidado, espérate, espérate, espérate Toma Ah mira que se ilumina creeper Vale, perfecto Iluminame, iluminame Toma Con cuidado Toma Cuidado que explota Una más Ahí está Perfecto, perfecto Lo hemos conseguido Y aquí que hay Madre mía No, es que si me meto por aquí Creo que sería la pardísima, eh Es que claro, aquí no puedo llevar antorchas O sea, es que Si llevo antorchas no puedo llevar pico Es que es totalmente imposible Yo creo que es imposible Pasarse en Minecraft así O al menos Yo creo que tardarías muchísimas horas Porque Todo se vería súper alargado O sea, imagínate tú Para encontrar el portal de Len Tienes que ir Solo con ojos de Ender Y cuando llegas ahí O te crafteas una espada O no sé O tienes que volver a tu casa Con una espada Es muy imposible Señor cerdito Tengo un poco de hambre, ¿vale? Así que lo siento He tenido que matarle Señor cerdito Vale, chicos Ya se está haciendo de noche Vamos a cubrirnos Vamos a ponernos tensos, eh Tenemos que sobreir A esta primera noche En Minecraft Con solo Un ítem En el inventario O sea Minecraft pero solo tenemos Un hueco en el inventario O sea, increíble Esto va a ser totalmente Imposible Sobrevivir aquí Es que como aparecen Un par de arqueros Yo voy a intentar Mantenerme aquí Cualtarzán Por encima de los árboles A ver si surte Y vamos esquivando Y llegamos a pasar Al segundo día Porque lo veo Lo veo muy difícil, eh Cuidado que ahí hay una cueva Vale, la cosa es En verdad no debería De abandonar esta zona Vale ahí Están apareciendo ya monstruos, chicos Ha aparecido un arquero Por ahí debajo Es que si abandono la zona Voy a perder todas las cosas Que he picado Que en verdad Son un par de cosas, eh Palos, madera Y alguna herramienta Pero claro Es que si las pierdo Luego voy a tener que Craftarlas de nuevo Y hacer lo mismo Entonces yo creo que En verdad Deberíamos de quedarnos Por esta zona, eh chicos No se como lo veis Pero yo creo que deberíamos De guardar Esta es como nuestra base Hombre, la verdad Que no es muy buen sitio Porque estamos hundidos Y a lo mejor aquí arriba Aparece algo Aparece un creeper Nos salta en la cara Y nos mata Porque no tenemos Ningún tipo de armadura Osea Voy básicamente desnudo ¿Sabes? A ver que ocurre Va por aquí Ah, un arquero Cuidado No, 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 no Dios mio Me ha dado una flecha Me ha dado una flecha Otra flecha ¿Pero tú que eres? ¿Arquero de los bujos olímpicos? Dios mio Es buenísimo Vale, chicos Me está persiguiendo Me persigue el arquero Vale, vale Venga, sube por aquí A ver si eres valiente Compañero Vale, ya nos hemos quedado sin comida, eh Vale, está aquí cerca Está aquí cerca Lo veo, lo veo, lo veo Aaaaaaah Toma 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 Aaaaaaah Ahí está Un creeper, un creeper por detrás Corre, 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 corre Dios mio No, no, esto es imposible, eh Esto es imposible Ya no tengo comida Tengo que buscar un cerdito Toma Cuidado Pum Vale, explotó Perfecto Ahí está, un monstruo menos Vale, tenemos Es que hay cerdos ahí Pero es que Tendría que matar primero al arquero Antes de matar al cerdo, eh Porque si no va a ser imposible Vale, el cerdo está ahí El arquero no me ha visto Pero es que si salto de ahí arriba Le voy a pegar Pero me voy a reventar la vida Vale, si hago esto no Vale, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto No me ha visto ¿Dónde está el arquero? Coco Cuidado No, 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 no Maldito arquero Maldito arquero No, me he quedado medio corazón Toma Lo conseguí Mi, 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 mi No, hay un zombie, hay un zombie aquí No, fuera Fuera zombie Fuera No te me acerques a mí Tengo medio corazón, chicos Ahí está, perfecto Vamos Dame tu carne Dame tu carne Vale, lo siento Me lo llevo Lo conseguimos, eh Lo conseguimos, lo conseguimos Come, 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 come Come, 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 come Vamos Dios mío, soy buenísimo Vale, ahora sí Pío la espada Toma 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 ¿Cuántos golpes le doy? Ahí está Vale, tenemos un corazón Tengo que ir a por ese cerdito Vete por aquí Vete por aquí, cerdito Vete por aquí No Madre mía, me caí en un hueco, chicos Vale, no pasa nada Puedo salir, puedo salir, puedo salir Vale, imperfecto No No, 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 no Uh, ha fallao Corre No, 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 no Chicos La he liado Vale, no, no me ha visto meterme Eh, tengo un gran problema Tengo solo un corazón Y el arquero está aquí al lado ¿Dónde está? ¿Arquero? Arquero Está ahí Chicos Nooo Nooo Me mató, tío Esto es imposible Esto es imposible